¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano El chisme de hoy está buenísimo Porque lo que les voy a contar a continuación está muy, muy Desde el surgimiento de este tema, los fans de ambos idols que están involucrados en este escándalo Están muy al pendiente de todo lo que está sucediendo alrededor de los dos artistas De las decisiones que están tomando Y de cómo la agencia que los manejaba anteriormente tomó decisiones Para poder terminar con todo este escándalo que envolvía no solamente a los dos idols Sino también al grupo al que pertenecía a uno de ellos y en general a toda la agencia Así que si ustedes se quieren enterar de por qué Idon desafió a Cuban Entertainment, su anterior agencia Quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte, activar las notificaciones Para que así Youtube te dice cada que yo suba un nuevo video con todo el contenido que estoy subiendo a este canal Seguramente tú te estás preguntando y cuestionando A ver Shiro, explícame por qué Idon, ex integrante de Pentagon Desafió a Cuban Entertainment Y es que hace un par de horas Idon a través de su Instagram oficial Posteó un video pequeñito, no muy largo Donde se puede escuchar una pista de fondo que será el próximo lanzamiento El próximo proyecto musical en el que está trabajando Idon para lanzarlo próximamente Rápidamente después de haber hecho público este video Hyona quien es su novia le comentó a través de su Instagram Que quería escuchar la canción completa Porque está muy buena a lo que Idon respondió Lo pensaré con un emoji de lo estoy pensando, corazoncito Seguramente ustedes verán esta publicación como algo normal Pero es que si nos vamos un poquito a la línea del tiempo Hace un par de días atrás Se reveló oficialmente por parte de la agencia Cuban Entertainment Que Idon ya no formaría más parte de la agencia ni de Pentagon Por lo cual ambas partes estarían dando por terminado El contrato exclusivo que tenían para trabajar juntos Si ustedes no se habían enterado de este tema Pues bueno en la caja de descripción les voy a dejar el link Resulta que el hecho de que Idon haya publicado un video Con su próximo proyecto musical a través de su Instagram Un par de días después de que se anunciara su salida oficial de Cuban Entertainment No es una coincidencia Más bien es como un claro ejemplo de decirle a la agencia Sabes que conmigo no vas a poder Yo soy el talento Y mira de lo que te estás perdiendo La publicación de Idon a través de su Instagram Pone un poco en aprietos a la agencia Porque ahora la agencia tendrá que redoblar esfuerzos Para poder lanzar música nueva y lanzar proyectos A manera de que no se vea como la diferencia De que la salida de Idon les afectó mucho No solamente en la parte de la imagen Porque la parte de la imagen Después de la salida de Hyuna y de Idon Es un tema muy aparte Sino también en cuanto a las ganancias económicas de la agencia Y a la popularidad Una del grupo al que pertenecía Idon Y otra al formar parte Idon Del catálogo de artistas que representaba Cuban Entertainment Los medios de comunicación coreanos Asumieron de que Idon está trabajando en su próximo lanzamiento Y que este nuevo lanzamiento del artista Serviría como un desafío a su ex agencia Para demostrarle que quien realmente perdió Fue la agencia y no Idon ni Hyuna Porque ellos siguen trabajando Y siguen creando nuevos proyectos Para agradecerle a sus fans por todo el apoyo Así se aprende Y la verdad es que he visto desde un punto de fan Yo si digo Bravo, bravísimo Idon ganando como siempre Chingón tú, chingón a la Hyuna Se siguen queriendo, siguen trabajando Música nueva Y la verdad es que la música que hace Idon Es muy muy buena Para los que no sabían Pero Hyuna e Idon formaban parte de los productores De la música que se creaba para Cuban Entertainment Para sus grupos De hecho Idon estuvo muy involucrado En varios de los lanzamientos de Hyuna Y en varios de los lanzamientos de Pentagon Así que pues nada Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme que les pareció El cachetadón con guante blanco Que le dio Idon a Cuban Entertainment Demostrándole que Pues el solito sin la necesidad de ellos Puede seguir triunfando como siempre Aquí abajo en los comentarios Quiero leer su opinión Y la verdad es que a mi Me emociona mucho esto Porque eso quiere decir Que hay gente chingona Y que los Idols coreanos Ya no se están dejando Mangonear Por ninguna agencia Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Para que así Youtube Les avise cada que yo suba Un nuevo video A este canal Y no se pierdan nada Del contenido que estoy subiendo Aquí También no olviden que tengo un canal Donde les doy noticias de BTS Donde subo videos solamente con temas de BTS En la caja de descripción Les voy a dejar el link Y también tengo un canal De blogs de viajes Para que vayan y me sigan Les dejo todos los links En la caja de descripción Y también les voy a dejar los links A mis redes sociales Actualizo más Twitter Instagram Y Facebook Hasta aquí el video Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye